Hola a todos, yo soy ARKAYSER Si... Tuve que cambiar... ¿Cómo se dice? Lenguaje No sé por qué se me puso en japonés Onda, estaba viendo la cinemática Que empezaba de... Bueno, no importa, eso es otro tema Y estaba todo en JAPO Los subtítulos Lenguaje Pará, si estaba en español acá, ¿no? Italiano es español Ahí está Vamos los pibes Bueno, el asunto es así, papá ¿Se acuerdan? Earth Defense Force 5 El que estaba jugando Bueno, eso ya no existe ¿Por qué? Porque salió esto Y bueno, nueva partida Si, si... Si... Dificultad normal A ver la configuración avanzada Tipo de control... CRG Acá vamos a cambiar esto porque yo no entiendo ¿Quién carajo tiene tan cerca el dedo de la G? La con... De su madre ¿Dónde está eso? Acá F F No usan para nada la F y me van a poner a hacer la G En serio Jugabilidad Ratón, gráfico, sonido, mando, etc. Mando, sonido, bien Start Este juego originalmente estaba exclusivo para Play 4 Es el pináculo de lo que sería un spin-off de Earth Defense Force Un mundo alterno donde la Earth Defense Force nunca ganó Y siguen luchando hasta el día de hoy Y siguen luchando hasta el día de hoy Esto es KL-6, llegando a la zona de la misión Preparado para descansar ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Mira su tamaño! ¿Es eso su... ... la madre agresora? ¿Quién lo sabe? ¡Bien! 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 ¡No podemos mantenerlo! ¡Bien! 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 La sensibilidad tiene que estar bastante bien ¡Perfecto! Quizá le puse demasiado No, no es ahí está. 45 ¿Qué fue eso? Ok, saltar es solo... ¡Saltar no se puede! ¡Saltar no se puede! ¡Hivecraft! ¡Susos atacan en todo el lugar! ¡Se ve como que se han perdido su cool! ¡La escena va para nosotros! ¡Cierto! Me pregunto cuantos hay... ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué es eso? ¡H.Q., por favor, acuérdate! 1, 2,3 de la tierra de las alturas están destruidas. ¡No es bueno! ¡Jajaja! ¡Sí! ¡Tengo otro plan! ¡Flax, utiliza un minuto con un nuevo Endicord! ¡No debía adelantarme! ¡Chupense estas hormigas horribles! ¿Habrá un botón para saltar acá? ¡Ahora sí, papá! ¡Como corresponde! ¿Dónde más están? ¡Ah! ¡No, no! ¡No! ¡No! No, en serio ¿lo van a disparar acá? Uh oh No This can't be, we've lost every single one of the new cores Take this Booting type S energy core registering PA gear user DNA code complete Updating PA gear, installing overdrive system Ooo, overdrive Commander, there's one type S that is working A survivor from the flare team? No, the registration is changed to that of a normal quake soldier Quake Quake No matter, right now we need to destroy the hivecraft Hey you, where is that type S? Do you copy? Look, the main cannon misfires and it's falling apart Okay Let's go, the guy Oh 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 ¡Suscríbete! ¿Vale a tener de nuevo entre nosotros? ¿Lllllll? ¿Conseguiste derribar el Hivecraft? Pero está involucrado ¿Presti la conciencia? Ha pasado 7 años en coma Ok, por lo que va salida con vida Llega el momento de partir hacia el nuevo campo de batalla Ok Hermoso Vamos a ver, rangos físicos Hombre, mujer Vos Todos superhéroes De día me conocen como el Cabo Morales Pero de noche Me cambio al Brillante y no mortal El superpunk travesti Ahí quedó Un pasamontañas, el casco Y todo Está bastante bueno Listo Vamos Estoy listo, papá Estoy listo El Pia Gear El Pia Gear Es aquella exo armadura que nos permite ser lo que nosotros queramos Bla 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 Exo esqueleto de combate movimentado desarrollado por la EDF Presentado en el... Bueno, hormigas Mal, todo mal Pichos Pichos forros Pichos forros Dígame Nice Jet lifter Ok Ok Che, me gusta más esto, tío, la verdad Tengo más control donde estoy Tengo más control donde estoy Tengo más control donde estoy Mike, Brenda Sí, señor O sea Sí, ya sé Había una clase llamada Jet Winger En el juego anterior y todo eso Pero... Una de las cosas que este juego mejora es el asunto de que... Ya está, no hay más clases Es la exo armadura que usás Todo se reduce a eso Lo cual es muy bueno Deliger After Effects ¡Bomb, bitches! ¡Woohoo! ¡Nos retmos! Genial ¡Nos retmos! ¡Nos retmos! ¡Nos retmos! ¡Yol hay aquí! ¡Que se vea un saludo por el resto! Bueno ¡Vamos muchachos! ¿Qué están haciendo para aquí? ¿Dónde está la abierta de la nesta? Focuse en destruir el nesta de los criaturas gigantes primero. ¿Qué están haciendo? ¡Ey, vamos! ¡Ah! ¡Están espiriendo acido! ¡Llaste la abierta! Apreciado ¿Qué es esto? ¡Emboscada! 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 ¡Ah! ¡Bitch! ¡Emboscada! 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 Ok, hay Friendly Fire al parecer. Bien. Bien. Me gusta más esto que ser un soldado de mierda común. Oh, oh, eso nunca puede ser bueno. Ok, qué carajo. Oh, no. Loco, soy nivel 1 para un cacho. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bueno, ya estoy. Ahora qué, chicos. Ah. Bueno, esa fue la misión, la primera misión del Earth Defense Force. Qué lindo juego. Está mucho mejor que los anteriores. Dicen que le sacaron muchas cosas y que se yo, pero para mí... Quizá... Quizá es mejor. Esto es UNN, la red Universal News Network, en los batallones. Prueba esta mañana, ADF llevó una operación de exterminación de los criaturas gigantes cerca de San Francisco. Nos dijimos que el soldado que destruyó la Hivecraft, en la gran batalla 7 años hace, fue parte de esta misión. ¡Hey! ¡Closer! ¿Qué ves? Un héroe de la luz de la esperanza, quien trae un futuro brillante para la humanidad. UnN Universal News Network, enganchando. ¡Mira vos! ¡Mira, mira! ¡Mira cuáles son noticias aquí! ¿Quién vio esa intel? ¡Mike! ¿Vas tú? ¡Ja, ja! Muy divertido. No sería la primera vez. ¡Hey! ¡Sueras que nunca traes eso! Bueno, se ve que eso fue... Eh... Munición 60... Le baja en 2, pero saca mucho más daño. Bueno... Yo soy Arcaizer de Pixel Bomb, y espero que esto les haya gustado. La verdad que es un juegazo y... Se me cae la baba por probarlo y... La verdad que... Uh... Nice... Blue Rose... Una... Pero si tengo el paquete de expansión... La requete... Ah... Paquete de misión... ¿Ya adquiriste el contenido anterior? Descargalo de nuevo. Ok... Acá está. Esto era lo que yo había conseguido. Geo Needle. Bueno... ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!